Hola amigos, bienvenidos al nuevo video de Pescando con Cuque. En esta ocasión vamos a grabar mi comadre y yo un video para el canal de Pescando con Cuque. Dado que mañana es el cumpleaños de Edwin, más conocido por ustedes como Cuque, vamos a hacerle una comida especial, pero como a él le gusta, ¿verdad? Para camarones, un platillo típico que ustedes ya sabrán, camarones fritos con mojarras fritas. Entonces estamos aquí nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos los camarones, vamos a limpiar, tenemos las mojarras, aquí solo se consiguen mojarras congeladas, así que la vamos a limpiar. Miren qué lujo de mojarra, por aquí estamos queriendo dar el inicio, ¿verdad? A este video, esperemos que les guste. Vamos a grabarles un poquito de lo que va a ser la convivencia aquí con nosotros, va festejando a Edwin, más conocido como Cuque. Pero aquí tengo yo a mi fiel compañera en la cocina, ella me va a ayudar. Bueno, nosotros los camarones los limpiamos, que ahorita ya avanzamos un poquito. Le quitamos la, no sé cómo se dice, como caparazón de la cabeza. Sí, la cabeza, el caparazón. Y luego le quitamos todo lo sucio y ya, pues ya. Y la colita, la tripita. Ajá, la tripita que va acá. Y ya los dejamos así, con todo, menos lo sucio. Compramos esos. Así los, así los, ya los dejamos así, listos para freírlos. Y pues las mojaras también, pero ahorita están súper congeladas. Están un poquito congeladas, les vamos a dar tiempo para, pero ahí decirles el proceso. Bueno, nosotros, ya vienen... Limpias, limpias. O no, sí, ya, sí, sí. Sí, ya vienen limpias. Solo les quitamos las agallas de aquí. Es la primera vez que grabamos un video sin Cuque. Ay, disculpen si grito mucho bien. Están también estos camarones, son diferentes a estos. Estos ya los compramos así, sin la cabeza. Limpios, ¿no? Ya están limpios, ya traen la tripita esa también. Ya están limpios. Ella, para limpiar camarones, es buenísima. Y ahora me enseñó, porque yo dije que podía, pero creo que ya no podía. Vamos a revisarlo ya. Me estaba revisando los camarones. Pero, bueno, ahí está. Va a ser muchos invitados. Y vamos a, adicional a esto, vamos a, vamos a hacer la comida, va a ser, pues, la mojarra frita, camarones fritos, con su ensalada, su arroz, una salsita picante. Y también van a hacer un ceviche, vamos a hacer un ceviche de camarón con cangrejo. Cangrejo, creo que ahí tenemos el cangrejo, ¿verdad? Vamos a enseñárselo de una vez. Vamos a compartirle lo que vamos a disfrutar, para que vean ahí las vivencias en mi familia. Pero esta vez especialmente celebrando al buen Edwin. Con su comida favorita, ¿verdad? El pescado. Creo que va a quedar más que esto. Aquí tenemos la carne, bueno. Sí, sabor a cangrejo. No es cangrejo, 100%. Pero vamos a usarlo para el ceviche. Lleva eso y camarón, Meli. Sí, que obviamente hay más camarón para eso. Es el que ya viene sin cáscara, ¿verdad? Que compramos para ceviche. Ajá, el listo solo para partirlo. Y así, miren. Esto va a estar bueno. Entonces ya ratito, ya más bien mañana, porque mañana es. Estamos dejando todo listo. Ya les comparto yo el momento de la cocina, ¿verdad? Cómo vamos a cocinar estas ricas y gigantes. Miren, están grandes, miren. Es para que se den una idea. Miren. Creo que está más o menos con mi cálculo de pescadora. Pesa dos libras. Pienso. Sí. Pesa dos libras, ¿verdad? Sí, está grande. Estas digo yo que son de a libra. Yo fui pescadora a mi tiempo. No, vengan. Vendía pescado de vivero. Así está. Entonces, aquí invitándolos yo, ¿verdad? A mi humilde y alborotada cocina. Aquí con la comadre. Y así es que muchas gracias y sigan ahí pendientes de nuestros videos. Muchas gracias por compartir y por disfrutar también con nosotros. Nosotros disfrutamos haciéndolo. Y por comentar. Ustedes disfrutan viéndolo y gracias por qué, Mery? Por comentar los videos. Por comentar. Por compartir. También le vamos a grabar el video donde estemos en... En la fiesta. En la fiesta. En el pari. En el pari ofriendo las morarras. Las morarras. Los camarones. Y ya. Ahí vamos a grabar todo. Bueno, no todo. Lo poco que vamos a ver y vamos a grabar. Así es que muchas gracias. Y vamos a seguir en la cocina ya al ratito mañana. Bueno, entonces ya vamos a... Nos está cortando porque hay mucho aire. Entonces el fuego se nos va por todos lados. Menos abajo el satén. Pero miren, ahí echamos ya los primeros camarones. Camaroncitos. Y ahí sí que estamos en halo natural. Porque lo estamos haciendo con leña. Aquí ahorita vamos a cocinar por las mojarras. Que este sí, pero el problema es el aire. Que no nos está dando como espacio para poder hacerlo. No, pero la verdad que esta es la receta. Camarones ahumados. Vamos a comer. Bien, entonces vamos a poner la primera mojarra. En el nombre de Dios, porque está bien caliente y yo tengo miedo. Si, 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 si. Si, 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 si. Gracias por ver el video Vamos a poner otra por aquí porque cabe Bien, cabe una pequeña Miren, es una belleza amigo Los camarones Aquí están los camaroncitos Son una reliquia con tu cabeza Los camarones Y las mojarras amigos Que están aquí Una belleza Riquísimo Gracias Bueno amigos y seguimos friviendo pescado Ya tenemos aquí nuestro pescado frito La primer tanda La primer tanda que apenas agarra cuatro La echarelita esta Tres le vas a echar Tres le vas a echar Sí porque la otra me tengo que fregarla Tres Sí, le vamos a encontrar a estas mojaras Que están muy grandes Porque Y aquí está Y aquí está mi esposa Friendo los camarones Friendo los camarones Ya aquí a la par del fueguito Ya se le pasa a uno el frío Ya se le pasa a uno el frío Más que miren el frío Cómo le quema a uno Ella está haciendo los camarones Y ya está la comadre Friendo el pescado Y aquí anda el señor Que está siendo festejado hoy Así es amigos Las palabras ahí para el canal Pues saludo Saludo a todos amigos Y bendiciones Gracias por estar viendo nuestras aventuras Pues esto Una convivencia La verdad que Como dijeron estas mujeres Siempre somos de la carne asada Que para cada cumpleaños Hacemos carne asada Pero Pues hoy dijeron No toca cumpleaños Pues hoy me dijeron Que a mi me gusta la pesca Pues entonces Le íbamos a hacer pescado Vamos a hacer pescado Pescado frito Y camarones fritos Y también ceviche Eso es lo que vamos a estar comiendo este día Pues es Ahí le va a subir el videito Ya del ceviche que hicieron Sí Del ceviche que hicimos Y también amigos Este Ten pendientes Porque vamos a subir también Este El video De la ripa De los 100 dólares Por los 10 videos Y también Este Hay un ganador De La mojarra La mojarra roja Recuerdan pues La mojarra roja Lo hicimos de que Comentaran cuánto valía Cada mojarra Y entonces Si hay una persona Que si le atinó Entonces en ese video Vamos a estar dando Quien fue que se lo ganó Así que Muchas gracias por estar aquí amigos Gracias por estar en estas locuras Pues Bendiciones Y hoy Nos tocó estar en casa Y estas son las mojarras Que ya están Ya estuvieron Y aquí Las están poniendo Estas mujeres Que ya están bien duraditas Que rico Dejale caer un limoncito Ahí ve Hacer unos taquitos Una delicia Bueno vamos a Proedir estos chiles Porque esos quedan bien ricos Así vos Bueno a mi me gustan Toreados Toreados Andale Miren que sabroso Aquí está la comadre Ve Mira ¿Cómo se inflan va? Bueno y entonces Aquí La continuación del video Ya terminamos de cocinar Casi nos congelaban Porque estaba muy frío Pero Miren este es el resultado Miren La mojarrita frita Los camarones Con sus Respectivos Acompañamientos Y aquí está ya Nuestra familia Y amigos Tenemos casa llena Hoy sí Ahí está Tenemos casa llena Y de esto lo que les digo Que a veces cuando hemos hecho Algún ceviche o algo Hemos hecho poquito Porque no No están todos Entonces A ver Mostra tu plato ahí Y este amigos Miren Un plato de comida tradicional De nosotros Que allá lo comemos En fiesta Y este el millo Presenten al amigo Alejandro Un amigo Pues el millo ya se acabó Mira Él estaba degustando un ceviche ¿Verdad? ¿Un ceviche? Sí Que también ese lo hicimos Y vamos a estar subiéndolo En un video anterior Que hicimos el ceviche Ellos están también aquí Degustando las mojarras Con camarón ¿Verdad, Olga? Ahí está ¿Podemos comer o no podemos comer? Aparte que hice Aparte que hice un buen ceviche También me eché Unas mis tortillas a mano Y así es como Estamos festejando Al Al buen Cumpleañero Cuque Y como el canal Es de pesca Pues Vamos a comer Pescado Carne No Vamos a comer pescado También nuestro amigo Está de cumpleaños Hoy Vamos a Justamente hoy mismo Hoy mismo Está de cumpleaños Así es que Les voy a mostrar Tantito aquí También hice La decoración Para Para mi esposo Hicimos Hizo La comadre Ya me está reclamando Miren Yo también me ayudé Y así Aquí Aquí humildito Sencillo Pero aquí La pasamos bien Miren Pastel Como todo pescador Allí está Un pescador Con su Caña De pescar Y miren Feliz cumpleaños Y pues Les pusimos Pescando Con Cuque Porque pues Así Lo ponemos En todo Ay Pescando Con Cuque Y ahí está Así es de que Seguimos aquí En la En la Comedera Creo que Vamos a Esto es lo mejor A terminar así ¿Verdad? Delicioso Con estos camarones Miren Esto Pues algunos A ver Siempre esto El pica más El pica más De Guatemala Se perdió Nosotros Es una salsa Si diría algún Mexicano De niñas Porque es Es una salsa Que no pica Pero es bien buena Es bien buena Bueno amigos Pues nosotros Ahorita vamos a A comer Buen provecho Para todos Donde quiera Que se encuentren Nosotros pues Miren esto Belleza La verdad que El pescado frito Lo que son los mariscos Son lo número uno Riquísimo Nutritivos Y son muy lindos Así que amigos Gracias y bendiciones Por ver esta aventura Pues fue un video Pues bastante corto Pues como hay una cosa Y otra que hacer Pues lo vemos Haciendo así Bendiciones Y gracias por estar En este canal Suscríbete Si te gustó el video Y vamonos Al siguiente video Pescando con cuque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!